Más sentido, pésame, señor. Perdón, ¿cómo lo sabe? ¿Qué servicio desea, señor? Sírvase a acompañarme. Le mostraré la última palabra en ataúdes. Qué surtido. Tenemos fábrica propia. Y no es por alabarnos. Nuestros evanistas son como si dijéramos artistas. ¿Cuánto cuesta este? Este servirá de morada eterna a un general. Que en paz descanse. ¿Retirado? En actividad. Nada serio. Una gripe. ¿Cuánto cuesta? Unos sesenta mil. Es muy caro. Señor Selva, permítame esto. Es roble. Un momento. No pino, como quien dice, vulgar pino. Mire las molduras. Bronce. Bronce cincelado. Y este... Este, señor Selva, es un chef d'oeuvre. Petiribí y adentro forrado el nylon. Y con una novedad. Sudario en encaje de la misma tela. Celeste para hombres, rosa para mujeres. Perdón, su pariente es... Mi tía. Tendría que ser rosa. ¿Otro? Usted sabe, el mundo es chico. Tenemos que dejar lugar a los que vienen. ¿Le gusta? Este, quisiera algo más sencillo. La difunta... Aquel de allí es bastante bueno. Pino de Brasil, molduras en metal dorado, cinco mil quinientos pesos. Aquí dentro hay gatos. No es posible. Ah, pícara, te habías metido aquí dentro. Venga. Qué lindos gatitos, ¿no? Quiero este. Por favor, hágalo limpiar. Inmediatamente, señor Selva. Federico. Enseguida le extiendo el recibo. ¿Conoce la altura de su señora tía? Bien. ¿Cuál es su dirección?